¡Gracias! Subo a tus cumbres y siento que la dioda está más cerca Hay una verdad escondida en mi cabeza Siento el camino que el destino me ha trazado Es como el camino que mi ancestro ha levantado Claro y fuerte hecho de piedra caliente Caliente como el alma de mi gente Pueblo andino, antiguo y milenario Que nunca ha olvidado que la tierra lo ha creado Porque esta piedra está viva La que un corazón bajo este lomo plateado Siento el intenso llamado Interno tu voz de viento escuchado Por eso mamá Chasimona A tu patrona protectora Danos tu bendición Danos la fuerza, el temple, el coraje Para poder seguir con nuestra función Hay una razón para decir lo que creo No me preguntes porque es tan solo lo que siento Hay una razón para decir lo que creo No me preguntes porque es tan solo lo que siento Siento que la cultura de la muerte nos domina No es casualidad, es parte de la estrategia Un mundo deprimido es fácil de manejar Pues el negocio está en vender felicidad Por eso debemos luchar, pelear, ser soldados De la energía vital, tal como lo enseña El hombre andino del cual todo esto hemos aprendido Hay una razón para decir lo que creo Hay una razón para decir lo que creo No me preguntes porque es tan solo lo que siento No me preguntes porque es tan solo lo que siento No me preguntes porque es tan solo lo que siento Hay una razón para decir lo que creo Hay una razón para decir lo que creo No me preguntes porque es tan solo lo que siento Hay una razón para decir lo que creo No me preguntes porque es tan solo lo que siento No me preguntes porque es tan solo lo que siento No me preguntes porque es tan solo lo que siento No me preguntes porque es tan solo lo que siento No me preguntes porque es tan solo lo que siento ¡Gracias!